Buenas, ¿cómo están? Buenas noches por acá, buenas tardes por allá. ¿Qué hora es allá, Mica? Y ahora son las 22.34. Excelente, ¿viste qué pregunta? Yo estoy para hacer entrevistas, es increíble las preguntas que hago. Pero yo creo que alguna otra persona también se le va a dar preguntas. Así que está bien, está bien. Seguro leíste la mente de alguien. Mica, bueno, se vienen las fechas, quedan todavía fechas del Festival Mapas. Contame un poco cuál es la proyección, cómo viene sucediendo. Y también queremos saber un poco cómo han funcionado las otras compañías. Más allá de la Comedia Nacional, sabemos que han viajado otras compañías teatrales. ¿Cuál fue la repercusión que han tenido? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, ayer estuvimos conversando con José Miguel en A India. Para quienes nos estuvieron viendo, Mica Comunica no estuvo sola, sino que tuvimos la oportunidad de charlar con José Miguel, quien es asesor de internacionalización de la División Promoción Cultural. Y así pudimos conversar sobre el posicionamiento de la Comedia Nacional. Y además, como hemos dicho desde el primer día, en esta edición número 45 del Festival de Almagro, no solamente viajó la Comedia Nacional, sino también hay otras compañías, como decías vos recién, Lucila. Así que nosotros tuvimos la oportunidad de coincidir con Teatro del Umbral, que estuvo presentando Góngora, estuvo aquí. Y nos pareció una buena oportunidad para conversar con Sandra Macera, que allí la vimos en imágenes recién. Así que tenemos una entrevista para compartir con ustedes sobre la presentación de la obra. Conversamos con ella después de la función, que sucedió el primero y el dos de julio. Así que si les parece, la escuchamos. Dale. Buenísimo. Para nuestra compañía Teatro del Umbral es una alegría enorme, muy importante estar aquí en Almagro. Nos han recibido maravillosamente y bueno, estamos celebrando los 24 años de trayectoria de nuestro grupo. Y traemos una obra que en parte está inspirada en un libro del escritor uruguayo Gustavo Espinosa. Y además incluye una obra breve, inconclusa, de don Luis de Góngora, que según lo que nos han dicho y hemos investigado, es la primera vez que se representa. O sea que es un estreno mundial en ese sentido. Y bueno, felices totalmente de estar acá compartiendo y representando al Uruguay. Eso también es muy importante porque claro, como Uruguay es el país de honor de esta edición 45 del festival, bueno, es una responsabilidad enorme para nosotros también. Excelente, Sara, que también estuvo trabajando con Noe, es lo que me estaban chusmeando acá por la cucaracha. Y bueno, responsabilidad y alegría. Sí, responsabilidad que también compartimos desde aquí, desde quienes viajamos. Y bueno, y la responsabilidad sigue porque la Comedia Nacional se va a estar presentando mañana precisamente en Gran Canaria y pasado en Tenerife. Así que vamos a seguir generando material y compartiendo con ustedes. Mica, gracias por lo que fue hasta ahora. Sabemos que hoy es el último encuentro que vamos a tener contigo desde aquí, desde el piso, pero vamos a insistir fuerte, vamos a hacer todo lo necesario para tenerte acá al regreso y que nos cuentes bueno, cómo fue ese cierre de gira. Pero por lo pronto, muchísimas gracias, fue divino conversar contigo. Totalmente, me adhiero a las palabras de Lu. Te mandamos un gran abrazo, gracias por esta semana de Mica Comunica y bueno, quizás, quien te dice la semana que viene es Face to Face. ¿Quién les dice? Bueno, gracias a ustedes, nos vemos pronto y bueno, hay mucho material para generar todavía, porque quedan estas dos funciones. Así que nos vemos pronto. Disfrute y buen retorno. Chau, chau. Chau.